muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo magnífica recomendación que les traigo para su windows 10 o también para windows 11 perdón si me escucho un poco diferente de la voz estoy pues mira estoy un poco dañado de la garganta pero vámonos directamente al grano porque si bien sabemos se ha ido lanzando windows 11 con varias actualizaciones acumulativas hay personas que tienen varios errores y sin duda pues se dirá solucionando poco a poco con algunas de las acumulativas que se lancen el segundo martes de cada mes pero hay que destacar que algo muy importante para tener tus windows 11 trabajando al 100% siempre será tener un sistema muy genuino totalmente correcto totalmente legal y déjame decirte que sin duda este vídeo es traído a ustedes gracias a cdk offers que ojo no quiero ir directamente al grano con todo el sponsor pero quiero destacar que sin duda no tiene una magnífica pues hay ofertas de licencias que prácticamente están por agotarse son de prácticamente noviembre con el código de descuento más exclusivo para que de esta manera lo estés aplicando así es que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y si quieres pasar directamente a lo que es windows 10 por ejemplo ya vemos que tienes windows 10 21 h 2 ahora que pues ya se ha lanzado esta actualización de calidad para windows 10 que quieres obtenerlo y déjame decirte que puedes aprovechar lo que es el black friday lo que es este evento que está por llegar y de y pues mira ya está totalmente rebajado pero de todas maneras vamos a aplicar el código de descuento exclusivo así es que esta promoción está por finalizar y de primera mano hay que registrarnos y una vez ya registrándonos acá en cdk offers déjame decirte que vamos a darle aquí en comprar ahora y vamos a aplicar el código de descuento exclusivo mts 20 pero ojo que justamente cuando lo aplicamos ahora obtienes el 30 por ciento en vez de ser 20 30 por ciento y lo tienes a 13 con 98 licencia que son totalmente genuinas totalmente validadas totalmente certificadas para tu sistema operativo así es que le vamos a dar aquí en proceder al orden de la compra método de pago son totalmente confiables con paypal y paypal directamente enlace con visa mastercard y bueno pues justamente qué es lo que vamos a realizar vamos a darle aquí el pago con paypal una vez ya lo que nos saca y pagando con paypal pues vámonos directamente al user center una vez que ya has realizado el pago de tu licencia pues en el user center te estará apareciendo el orden de la compra la descripción de la compra ahí y obviamente también lo que es la licencia simple y sencillo tendrías que copiarla ya directamente irte a lo que es configuración y en configuración en la parte de activación ahí cambiar la clave de producto de esta manera así es una licencia totalmente genuina al momento que le dé siguiente pues estará marcando que ya puedes proceder a activar lo que es windows de esta manera y simplemente le das ahí en activar reiniciar lo que es tu pc y una licencia totalmente genuina totalmente avalada por microsoft que la has adquirido el cdk offers así es que pues mira debes dejar todos los enlaces abajo en descripción recuerda que puedes aplicar lo que es el filtro simplemente con describir lo que es un windows ahí las primeras iniciales ya te despliega y windows 10 pro windows 11 ahí por ejemplo las versiones para cinco pc para dos pc office 2019 con windows 10 u también hay office 2016 también windows 7 hay también un combo entre windows 11 y también versiones de server así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción es importante que todos los consultes y también los códigos de descuento exclusivo porque son muy pero muy importantes hay una excelente promoción ahora mismo que la debes aprovechar y justamente en el black friday pues obviamente se va a venir mejores cosas aquí en esta plataforma de cdk offers pero de momento 30% de descuento ahí aplicando el código que te dejo descripción todo validado únicamente hasta el 30 de noviembre así es que aprovecha ahí todas las magníficas licencias que tienen para todos ustedes de cdk offers finalmente hasta aquí me despido una disculpa nuevamente si me escucho un poco raro si vos a veces pues mira está ahí un poco mal es la cuestión de que pues me duele demasiado la garganta si nada malo simplemente un resfriado que me dio recientemente pero nada ahora si me despido nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisa